Hola, hoy les voy a enseñar a preparar una salsa tartara. Para la salsa tartara necesitamos mayonesa, salsa de piña, un poco de jugo de naranja, que puede ser reemplazado por el jugo de un limón, zanahoria rallada y un poco de perejil. Lo que vamos a hacer es simplemente incorporar los ingredientes. La cantidad que vamos a utilizar de mayonesa, siempre la vamos a medir, y de la salsa piña vamos a echar la mitad de la salsa mayonesa. Colocamos un poco, a esto le vamos a añadir un poco de la zanahoria rallada, luego le incorporamos perejil, perejil, y por último a esta mezcla le vamos a echar unas gotas, un poquito, del jugo de la naranja. Y ahora bien, ya tenemos nuestra salsa tartara, para disfrutarla en nuestras hamburguesas, y sandwich caseros. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.